Bueno, buenas tardes, esta es una video respuesta para Zarkort sobre su concurso del Zarkort Runner. Lo que pasa es que encontré un bug y se me hace injusto que este bug no lo haya previsto, porque como saben, donde se hay hacker y dejar esto al público es malo, o sea, porque tratándose de ti, dos millones de espectadores, felicidades. Lo que pasa es que acabo de descargar el Zarkort Runner hace que una semana, y no sé cuánto salió, pero lo descargué, porque me quiero ganar tu disco, pero al paso de unos días encontré un bug del cual me puedo aprovechar, o sea, yo puedo aprovechar y ganar, porque así es como lo hicieron unos hackers, o sea, lo que pasa es que tengo el teléfono jugando a tu jueguito del Zarkort Runner, y se buggeó, tu personaje desapareció, mientras no deje de dar clics, tu personaje no va a aparecer, entonces estoy volando, o sea, como puedes ver, no hay personaje, no hay Zarkort, o sea, ¿dónde está tu personaje? Está volando, está volando, y los metros siguen avanzando, ¿eh? Ahí lo puedes ver, el número de los saltos se va incrementando, y voy a subir más, 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 infinitamente, pero voy a seguir subiendo, y voy a seguir subiendo, y voy a seguir subiendo, mientras no deje de darle clics a esta cosa, como te digo, no debo de hackear el juego, es un glitch, es un glitch que sucede a unas 10 partidas, más o menos, ocupas unas 5 partidas, y, pues, se glitchea, o sea, y para que digas, este wey me está mintiendo, no, para que veas, me voy a dejar morir, o sea, te estoy diciendo que no te quiero engañar, o sea, voy a dejarme morir, como ves, ha saltado bastante, pero, ¿sabes qué es lo impresionante? Lo impresionante es que, aunque ya me caí, el número sigue avanzando, es bastante extraño este bug, ¿verdad? Yo creo que, cualquier persona, como la que encuentras en Google, en Google más, en las puntuaciones máximas, mira tu video, o sea, mira tus puntuaciones máximas, wey, en esta cosa, es una vergüenza, wey, en serio, mi respeto, y lo siento, lo lamento, pero, es una vergüenza, es algo que tus beta testers, debieron haberse dado cuenta, si yo no le doy click, lo cual no voy a hacer, mi personaje ya cayó, ya se cayó al fondo, ya cayó, y el juego sigue avanzando, solo agarré 10 moneditas, y mira el número, los números van a seguir avanzando, esta versión no es hackeada, es muy simple, de hecho el truco, el truco es jugar unas 5 o 6 partidas, y agarrar el saltos infinito, y dejarte caer, agarrar saltos infinitos, y dejarte caer, y después de la segunda vez, a la tercera cuando comienzas, das click, 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 y el mono va a empezar a brincar, y ya, hay dos formas para este glitch, como puedes ver, si tienes suerte, como yo, te puedes quedar así, y hacer la mayor puntuación, y de hecho esta es la primera vez que me pasa, es serio, es la primera vez que me pasa esto, el otro glitch, es el que si no dejas de hacer click, el mono se ve saltando infinitamente, o sea, y ni siquiera tienes el poder, o sea, vas iniciando de cero, y brincas y brincas, y muy bien, la única forma de repeler esto, como quien dice, es que vuelvas a agarrar un salto, y si agarras una carta de salto, pues ya no puedes volver a brincar como antes, así que la única forma es irte volando, y volando, pero es muy extraño, que este tipo de errores sucedan, como te digo, mi teléfono no es la gran cosa, es un Sony Xperia, y el juego va a seguir avanzando, el juego va a seguir avanzando, al parecer no tiene para terminar, o sea, yo no veo que quiera terminarse, así es que, te voy a anexar cuando se acabe, te voy a anexar, o sea, hice una puntuación, estaba jugando en el camión, de hecho es una historia graciosa, porque estaba en el camión, de regreso a mi casa, y me puse a jugar tu juego, porque me gustaba, me gusta juntar moneditas, o sea, para el juego, porque yo he jugado a varios juegos de runner, y la cosa fue que, empecé a brincar varias veces, porque me iba a suicidar, porque muy mal caí, y empecé a brincar, y ya no dejes de brincar, entonces me di cuenta de que, ¿cómo hice eso? entonces me puse a investigar, y me puse a hacer cositas, y encontré el bug, o sea, encontré este bug, de saltos infinitos, entonces las personas, son malas hardcore, son malas, las personas hacen cualquier cosa, más para unirse a los fans, o sea, yo creo que tú debes entender eso también, pero lo que da vergüenza, es que tu juego esté mal, y tú te quieras, pues, basar en un score malo, eso sí es malo, o sea, ¿por qué dejas que los suscriptores, hagan algo como esto? pero yo tengo los huevos, de decirte que estoy haciendo trampa, mira, aquí está, y como puedes ver, las nubes van a seguir moviéndose más rápido, y después de los 50 mil puntos, las nubes van a ser imposibles, o sea, las nubes van a moverse tan rápido, que apenas las vas a estar viendo, o sea, es gracioso, es gracioso, pero, Sarkort, aquí está, tu juego está mal, tienes que saberlo, porque si no le vas a dar el premio a alguien que no se lo merece, incluso yo podría decir que yo hice el récord máximo, pero no, o sea, no, esto es lo que pasa, quiero que sepas, aquí está la verdad, o sea, o sea, no hay de otra, el juego está mal, el juego tiene desperfectos, como muchos juegos, o sea, yo por qué hago esto, porque como dice mi camiseta, yo soy un gamer, yo no puedo mantener la calma, yo soy una persona respetable, si yo voy a ganar algo, lo voy a ganar sin hacks, sin bugs, o sea, muchos de mis suscriptores ya lo saben, o sea, yo debo tener bastante, como decir, mierda en el cerebro para los niños ratas, por estar diciendo esto, pero, aquí está el Sarkort, no sé qué más agregar, más que, que se acaba de eliminar, la única manera de ganar uno de tus discos, porque, qué triste, wey, qué triste, en serio, estoy triste, porque yo quería ganarlo, y hasta ahí llegó, mi celular se apagó, pero el juego sigue corriendo, es interesante, voy a los 4 mil metros, y sigue corriendo, no se reinició, o sea, wow, el bug sigue funcionando, qué interesante, me pregunto qué pasará, si lo conecto a corriente, y me quedo unas, unas 5 horas, y le estoy moviendo, hasta que, hasta que se, hasta que el teléfono, pues, haga lo suyo, viste que es fácil, es hacer trampas, Sarkort, qué feo caso, voy a dejar este, este por allá, un ladito en mi mesa, y déjame agradecerte, por, por darnos, tanta música, este es mi aire, no es necesario que lo veras, déjanos agradecerte, por todo lo que has hecho, muchas canciones, yo le dediqué, incluso una canción, a una chica especial, yo me quería ganar, uno de tus discos, pero ni modo, tendré que comprarlo, no sé si en digital, Google Play, o algo así, pero, qué decepción, Sarkort, güey, en serio, espero que entiendas, y que no te hayas aburrido, pero tu juego está mal, te voy a mandar una, una imagen, de mi puntuación final, para que veas, lo que la gente puede ser, entonces ya sabrás que, la gente que está en los primeros lugares, no se merece tu premio, búscate otra forma, de regalar tu CD, porque, porque todos somos unos tramposos, más estas personas, o sea, mi primer récord fue de, tres metros, en cuanto comencé, me caí, o sea, ni siquiera sabía, que podía brincar dos veces, o sea, qué decepcionante, yo brincaba, y me caía, y lo volví a intentar, y lo volví a intentar, y volví a intentar, y volví a intentar, y no, hasta que me di cuenta, muy pendejo, que, que había salto doble, después de diez mil, casi pinches intentos, qué estúpido estoy, cómo no te puedes dar cuenta, que puedes dar un brinco doble, en el juego, pero bueno, eso es todo, gracias por el video, y adiós, y adiós, phía, y adiós, ¿qué? No,